hola hola amigos buenas tardes buenos días depende de qué país de qué lugar me estén mirando he buscado yo tuve que me hablen que me que hay alguien que me diga hay que guardar un balde grande solamente chiquitos todos hablan de chiquito pero yo hoy día le voy a enseñar cómo se guarde en un balde grande es realmente entonces yo aquí voy a guardar arroz puro arroz este me va a durar un baño aquí yo creo que entra es de 150 litros tamaño creo que estos quintales entran entonces aquí voy a llenar mi arroz y les voy a enseñar cómo guardar yo no sabía pero un tiempo viaje en la selva un familiar tenía así este tamaño de arroz y ese tamaño de azúcar y no se malograba el azúcar si lo veía que se mojaba porque de ahí mismo sacaban ellos sacaban así no y se lo mojaba yo creo que deberían no sacaba y después cerraba no porque hasta niños acá y lo malograba pero arroz estaba íntegro perfecto consumía y será porque ahí es fresco no sé pero en el lugar fresco cálido no cerrado tampoco hay que pegar la pared miren no está pegada colocamos una madera que sea más madera para que absorba digamos y que pase aire no miren si se dan cuenta como no tengo mucho este es más para arroz yo no consumo azúcar yo no consumo azúcar ni lácteos bueno para mí es importante es arroz y los restos aquí voy a guardar también primero lenteja y castilla después se van a ir guardando los restos entonces aquí he limpiado he limpiado con alcohol todo 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 como debe ser está limpiecito entonces ahorita voy a traer arroz todo todo para poder guardar les voy a enseñar cómo se guarda en realidad hay que guardar en grande yo quiero arroz para un año va a haber un momento que ya no se va a poder entonces yo salgo no voy a poder salir hasta frutas en la tasa me voy a comprar para guardar porque sin fruta el cuerpo no aguanta frutas como como el sol sin fruta no es vida también esta vez si voy a guardar azúcar porque en caso no hay fruta en la toda se me acaba algo en ese buen está de azúcar para que mi cuerpo funcione en mi cerebro entonces también tengo suplementos ya compró todo vitamina d con calcio este cúrcuma para antiinflamatoria tengo listo aceites todo lo básico aceite arroz frejoles semillas este también hay que guardar este agua y aquí voy a comprar bidones de aguas también bueno entonces voy a traer arroz para poder llenar como les digo mi familiar solamente guardaba así de simple pero ahora que yo voy a utilizar este laurel yo creo que es súper no necesito aceite ni ajo porque ajo si cambia el aroma total no hacemos tanto entonces eso sí el arroz que no sea fresco por favor esos que a veces tienen envasados que nunca venden de esos compren y si fija eso si está bien ese es todo arroces antiguos de mejor dicho utilicen viejitos no recién fresco es que están salidas no entonces entonces para mí es suficiente que utilice esta este va a durar miren a un sol aquí hay dos de para abajo para que no coja hongo dos soles va a ir para que no coja hongo no se mal logre vamos a utilizar más o menos cantidad de uff demasiado vamos tres soles para cubrir nomás por abajo por favor laurel que sea fresco ya fresquito es que botaron que muchos venden o sea esparcimos bien bien esparcimos bien mire esparcimos bien ahora sí vamos a llenar arroz así nomás que ha puesto tiene un aroma me gustan árbol arroz orgánico aquí estoy vaciando he comprado bolsitas que no venden el arroz orgánico ahí tienen moceando pues no bolsitas no eso estoy llenando cada dos bolsas voy a agregar este arroz orgánico este sería otro acá ya hay 10 kilos de arroz este arroz es riquísimo vamos a y vamos a sacudir para que salga aire o si está digamos aquí lo hacen palmas por lo que llena vamos a hacer palmas así para que así al lado cada lado así para que salga aire no es poco ya está cada dos bolsos voy a agregar un sol de eucalipto ahí no sé cómo será acá es buena cantidad aquí te dan buena cantidad un sol de laurel laurel disculpen miren esparcimos uff qué aroma eso sí la hora de cocinar teníamos que escoger así voy a llenar mi arroz así es un sol así así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a colocar laurel. Miren. Al final laurel se come, ¿no? Aquí sí voy a utilizar la cantidad que sea. Ahora voy a utilizar otra vez dos. Vamos. 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 Como arroz es orgánico. Mira, esta negrita tiene. Este es arroz delicioso, amigos. Son arroz extra. De norteño. Arroz extra yo estoy utilizando. Arroz quincey. Puedo utilizar. Voy a utilizar... Pongo laurel. En todos los productos se va a utilizar esta, por si acaso. Es para que no se malogre. Hasta puede durar el día cuando realmente necesita arroz. O ya pasó las cosas, condicimientos, aire, así. Porque ya necesitan. No quieren salir, pueden. Pues abren para consumir, ¿no? Pero eso sí. Hay que abastecer dos de estas. Yo más bien voy a dar este. Y un quintal que voy a comprar. Eso es lo que va a ser para mí. Ya queda adelante. Y este será guardado. En caso de emergencias. Pero si ya pasó el tiempo. Ya ese día voy a abrir. Y voy a comprar otro nuevo. Así va a ser. ¿Ya? Gracias. Dejaré de llenar. Mientras tanto. Lo voy a dejar así. Todavía no puedo sellar. Porque necesito. Llegamos. Aquí. Voy a colocar. Ya voy. Un quintal de arroz. Voy a colocar. Bien las. Estas. Que se tape. Porque desde aquí se va a llenar otro arroz. Más otro quintal de arroz. Ya. Ya está. Ahora sí voy a dejar tapadito. Y cuando traigo otro quintal de arroz. Voy a terminar de llenar. Hasta aquí nomás. De ahí voy a sellar. Con juego. Entonces. Voy a dejar todavía tapadito. Tapadito. Ya. Entonces. Estaré haciendo otro llenado. Bye bye. Ahorita voy a llenar. Lenteja. Igual lo voy a colocar madera. Ahí voy a colocar mi lenteja. Y entonces. Necesito. Igual. Ojo lo voy a poner. Esta vez vamos a escogerlo bien por favor. Que no tenga chiquitas. Para que. Pueden escoger si pueden ustedes. Ya está. Dos voy a colocar. Debo dos de un solo. Lo que se trata es taparla por abajo. Humedad. Este va a servir para insecticida. Antibongo. Para todo. Ya. Ya está. Aquí tengo lo que se había sobrado. Este es. Mil litros. Diríamos. Veintitrés pun. Veintitrés litros. Mira. Y. Eso sí. Buena cantidad. Cuando coloquen. Coloquen. Como les digo. Eucaly. La laurel. Para que se mantenga. Pues. Limpio. ¿No? Para que se mantenga. Pues. Digamos. Sin. Cinco. Aquí tengo otro kilo. Lo que voy a hacer es llenar. Porque la lenteja. El básico. La ponía. Lo que se necesita. La lenteja. Encima no se malogra. Fácil. La lenteja dura. Yo encontré un tiempo lenteja. Más bien. Más bien se escurece. Más. 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 Con el tiempo que pasa. Se escurece. Esto es lo bueno. Más oscurito. Es que tiene más nutriente. Más delicioso. Ya. Ya. Y lo que tenemos. Las hojitas. Vamos a. Las todas llenadas. Vamos a hacerse. Ya. otro yo voy a guardar castilla y alberga me gustaría pero la verdad próximamente he encontrado tan sucio desde ahí ya no me animo a comprar aparecían como cabellitos de gato desde ahí ya la verdad es si o no entonces vamos a seguir llenando por ejemplo este también está sucio no a mí pues la verdad hay lenteja hay que ver también que sea por lo menos limpia hay otros que venden hasta con tierra aparecen piedras no sé eso ya pues ya se pasaron ya yo creo que más piedra que pesa que lenteja entonces hay que antes de comprar hay que fijarse bien 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 para que por lo menos sea limpiecito desde ella alberga ya no desea ustedes si quieren escojan digamos mira acá y mira una piedra ve pero antes de cocinar ya está y mira una piedra pero como les digo antes de comprar fíjense así fíjense así hola caserita ya pues fíjense se van a dar cuenta si está limpio o si tiene piedras al toque ya si está limpio se van a dar cuenta que no tiene no tiene nada que bien está limpio voy a comprar ya está me falta un poquito más este va a llegar hasta aquí hasta aquí esta línea el llenar es hasta aquí aunque dice que es hasta aquí pueden llenar pero yo voy a llenar hasta 20 litros ya 21 llega pero yo voy a llenar 20 litros falta un poquito nada más mientras tanto todavía no voy a cerrar pero hay que ser hay que dejar tiempo con esto mientras tanto voy a dejar con este nomás tapadito y más adelante cuando ya llene voy a cerrar y les voy a enseñar cómo se cierra entonces mientras tanto voy a cerrar esta es una pero está buena la tapa de rey es el mejor mar que puede existir una vez que se cerró no es tan fácil de abrir por si acaso bueno se cerró bueno aquí voy a llenar Castilla aquí tengo por ejemplo bolsita ya llena me han dado ahora voy a llenar la Castilla Castilla si gorgojea pero rápido cuidado nomás entonces hay que ser bien aquí ya vamos a estar ahí buena cantidad llené ahora voy a colocar estas cositas y entonces acá tengo más hasta ahí nomás para poder llenar otra y otra listo sacamos aire digamos la orela y colocamos esto ya todo y ya tenemos ya este ya está ya Castilla 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 ya está me va a quedar tiempo así yo lo tapo con esta nomás no coloque eso que colocan poquitito poquitito no 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 tiene que ser buena cantidad ya porque con este es lo que vamos a hacer entonces voy a colocar acá bolsita que se va a quedar fijo y se va a quedar como a presión va a quedar bueno cuando yo haga fuego ya entonces aquí pongo aquí tengo mi mi mire grandecito aquí tengo mi algodón y le voy a agregar alcoholcito un chorrito no mucho y voy a colocar acá pueden colocar acá una tapa de atún pasa que coloquen pero yo voy a hacer así nomás y cuando está haciendo fuego voy a cerrar ahora me dirán pero puede dar fuego no mira ya lo cerré ya lo tepé se quedó ya hermético prácticamente ya salió aire ni un gorgojo puede quedarse acá porque ya no hay aire ya no hay esa digamos de alimento para que pueda nutrirse crecer y a la vez plástico mire con plástico que hemos sellado ahí se queda hasta el día cuando abramos cuando usted va a abrir selladito se queda como verme que pase el día tal vez lo van a ver como que se chupa acá se chupa se van a chupar acá por ejemplo porque se queda sin aire pues prácticamente como chupado se queda y pesado pues bueno este ya lo sellé así voy a sellar todo el balde grande también igual voy a sellar y por la seguridad lo que voy a hacer es voy a colocarse dentro este y voy a forrar con cintiscos cintiscos grande de embalaje voy a guardar esta bolsita adentro y voy a colocar cintas de embalaje con eso ya queda seguro hasta el día que usted quiera abrir tengo cintas de embalaje de esta blanca entonces voy a empezar a embalar este es para tener con tanta seguridad para para estar cojido y vamos a pegarlos bien quede bien pegadito aquí vamos a Solamente hice cuatro vueltas, es suficiente. Ahora vamos a ver si se pega hacia abajo bien. Ya está, se está chupando hacia adentro, ya está, ahora voy a guardar, así voy a guardar la grande balde también, la grande balde también, así voy a guardar, se dan cuenta, así se guardan los alimentos. Gracias. 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 Gracias.